Sí, o sea, lo ponen los amigos. Pero no, si son amigos, sí, sí les acepto la, la, el duro. Sí les acepto el duro, el niño, no, no es como, porque yo no tengo, no tengo, no tengo apoyo, yo, no me gusta hablar de él, pero, pero sí, ¿qué también? Sí, lo ponen los amigos. Qué linda, les agradezco, gracias. Gracias a los que han estado llegando, gracias. No se les olviden seguirme para ti. Porque fue mal el gallo con el corazón, se traen con la café, el tapón. No, 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 no. Sí, yo sé que sí me apoyas, pero para hacer una batalla, pues sí se necesita tirar más. Por eso no me gusta hacer batallas. Si es una batalla programada, sí se necesita tirar más. Entonces, tampoco me gusta hacerlo gastar. Si es una batalla que me hacen así de repente, pues, si es una vida, sí. I love you, sir. Thank you. I love you. Saludos, buen día, princesa. Saludos a todos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que hay? Aunque es lo que hay que preguntar. A ver, vecinos, yo siento que es mi vecino. A ver, ¿en dónde vivo? ¿En dónde vivo? ¿En qué vivo está bonito? ¿En dónde? Gracias. 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 Gracias.